Asegurando la continuidad laboral de 30 trabajadores. Siempre digo que cuando hablamos de trabajo y hablamos de empleo, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias. Así que para nosotros es un día de mucha alegría, de mucha tranquilidad y donde hubo un compromiso claro del intendente de la provincia, la decisión política del gobernador Oscar Herrera Huat de estar siempre al lado de la gente y de los trabajadores. Y en esta inteligencia de diálogo pudimos suscribir este convenio y asegurar el trabajo de 30 familias misioneras. ¿Cómo era la situación de la empresa Máster antes de la pandemia? Bueno, la empresa venía complicada financieramente. Bueno, esto fue de que desde el principio de marzo haya suspendido sus actividades, venía con un atraso salarial. Así que bueno, a partir de ahora se van a poner al día con los salarios, con un aporte del municipio, de la provincia. Y bueno, también los aportes del Estado Nacional, que se estuvo gestionando a través de la provincia, los ATP para los trabajadores. Y bueno, arrancamos el martes. ¿Hay otra empresa en situación similar? Sí, hay algunas otras empresas complicadas, pero bueno, así estamos trabajando con las empresas y con los trabajadores de manera conjunta, porque siempre digo, el objetivo primordial y principal es cuidar el empleo de los misioneros. ¿Esta aporta de la provincia en cuanto representa el valor? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Esta aporta de la provincia en cuanto representa el valor? No, no, es un paso importantísimo para reactivar la empresa y poder sobrellevar, digamos, esta crisis que estamos teniendo. ¿Desde cuándo estaban parados? Desde una semana antes de la pandemia. ¿Básicamente se dedican al terciado o qué otra? Terciado y placas fenólicas es lo que construimos nosotros. ¿Se indica que un poco más de 30 personas estaban involucradas directamente? Sí, directamente en la fábrica en Carahuatay. ¿Dónde está ubicada la fábrica? En Carahuatay. ¿Cuánto tiempo tiene ya la fábrica? No, tiene 47 años, digamos, trabajando ininterrumpidamente. Solamente ahora, este último tiempo que tuvimos problemas financieros, digamos que estamos, gracias a la ayuda del sindicato y del intendente, estamos saliendo adelante. ¿Y esto a mano de obra local? Sí, 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 de pueblo, Tarumá. ¿Y usted la propietaria? Yo soy la propietaria. ¿Cuánto hace que es la propietaria? No, no, es una empresa familiar. ¿Familiar? Familiar, sí. ¿Cómo se llama la empresa? ¿La familia, el nombre? Maslumian. 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 ¿Y qué significa? ¿Ahora van a reactivar? El martes empezamos a trabajar, así que... ¿Han pedido pendientes? Sí, 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 hay muchísimos pedidos. ¿Qué más piden? El fenólico de 18 milímetros. Se utiliza para la construcción. ¿Y eso es para consumo interno? Todo mercado interno. Mercado interno en Argentina, digamos, va todo a Buenos Aires y provincia de Santa Fe.